Bienvenida familia, yo soy Pepe y esta es su estadía tropical. Ustedes sí que están en el mood. Ana Isabel y Pranjal, pero es que yo siento que las conozco ya por todos los cuentos que me han hecho sus amigos. Ya están arriba esperándolas. Déjenme darle una manita con esto, que disfruten. ¡Qué calor! No sé si es por el clima o por la noche. ¡Ay, cuéntamelo! Pero no me texte ella. Y todo está tan perfecto que te lo juro que yo siento que es tuya y tuya. Amigo, pero no has parado de hablar de él, ¿también estuvo la cosa? Bueno, arrancamos como es. ¿Una piña colada? ¿Cómo sí? Yo te digo. ¡Ay, ay, ay!